Muy buenas noches amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta transmisión especial en directo desde la zona centro de nuestra capital de Colima, en donde en este momento está por iniciar esta develación de mojigangos como parte de los festejos Charro Taurinos Villa de Álvarez 2023. En este momento ya Margarita Moreno, alcaldesa del municipio de Colima, ya arribó aquí al lugar, así como Tey Gutiérrez, alcaldesa de Villa de Álvarez, también ya se encuentran aquí a punto de subir a este escenario, pues para dar arranque a esta develación de mojigangos en como parte de estos festejos Charro Taurinos Villa de Álvarez 2023. Unos festejos pues bastante esperados, también muy polémicos en redes sociales, agradecemos mucho todos sus comentarios que nos están dejando y que nos han dejado en todas las publicaciones que han tenido que ver con estos máximos festejos villalvarenses. Le recordamos que como protocolo también se dará lectura a este juramento a San Felipe de Jesús y posteriormente la develación de los mojigangos aquí en este escenario, justo frente al Jardín Núñez de la capital de nuestro estado. Los invitamos a que no se despeguen de esta transmisión especial en Archivo Digital Colima para todos ustedes. Se van a tener muchísimas actividades, la verdad que a mí me llamó mucho la atención la zona de caballo, acondicionaron bastante bien ahí en esa zona y pues las actividades que nos han comentado van desde exhibición ecuestre, de varias escuelas de aquí colimenses, de equinos y también mucha variedad. Tenemos en la petatera la presentación de Crisia Nodal, abre estos máximos festejos. También la presentación de Julián Álvarez va a estar por ahí en esta monumental Plaza de Toros, la petatera, jaripeos, prácticamente diario tenemos eventos estelares ahí en la monumental Plaza de Toros, la petatera. Estamos viendo a la alcaldesa del municipio Villalbarense, agradecemos a todas las personas que se están conectando a esta transmisión, que sigan esta cobertura especial de Archivo Digital para todos ustedes. Está a punto de iniciar este protocolo, un bonito vestido que está luciendo la alcaldesa Villalbarense, T. Gutiérrez, muy tradicional. Alcaldesa, estamos en vivo para Archivo Digital, que nos puedas compartir, pues no hay fecha que no llegue y más esta que tantos esperaban. Así es, nos sentimos mucho, muy contentas de ver esta posibilidad, de poder arrancar con esta cabalgata nocturna que es tan esperada por toda la gente. No solamente los jinetes, los que vienen y nos acompañan en la misma, sino todos los espectadores, que son muchísimos, y de verdad que yo creo que Margarita piensa lo mismo, pero estamos precisamente desde las 5 o 6 de la tarde viendo un movimiento realmente importante, significativo, donde las personas están sacando sus sillas, sus mesas, tablones y todo lo que pueden para apartar un lugar y poder disfrutar de esta cabalgata. Entonces, de verdad me siento muy, muy contenta. Agradecer a Margarita, nuestra presidenta de Colima, que hace equipo con nosotros y que entonces vamos transitando precisamente en esta muy buena comunicación para que la cabalgata salga muy, muy bien. Agradezco que esté aquí con nosotros Rodolfo, que desde también desde IFECOL nos fortalece muchísimo en todas las actividades que hacemos. Entonces, somos un gran equipo, pero sobre todo queremos hacer un gran equipo con todas las personas que nos acompañan en esta cabalgata. Queremos pedirles que por favor se porten bien, disfruten de la fiesta, que sean felices, pero sobre todo que nos ayuden a cuidar, porque la fiesta la hacemos todos y todas, y eso es lo que quiero pedirles. Mucha seguridad, estamos viendo un ambiente tranquilísimo. Así es. Solamente en el municipio de Villa de Álvarez tenemos 543 personas, elementos de los tres órdenes del gobierno, donde por supuesto que está Sedena, está la Marina, está la Guardia Nacional, están nuestros policías, más los policías auxiliares, y aquí en Colima también hicieron lo propio, de tal manera que vamos a cuidar muchísimo, ¿verdad? Esta cabalgata nocturna porque queremos que realmente la disfrute la gente. Para eso la construimos, para eso trabajamos en equipo, y sobre todo pues que ya merecemos, reitero, ser felices, y yo creo que este es el pretexto perfecto para poder hacerlo. Gracias, alcaldesa. Gracias a ustedes. Así es. Que viva la Villa. Gracias. Gracias. Adelante. Pues, amigos de Archivo Digital, es el mensaje de Tey Gutiérrez. Agradecemos que sigan esta cobertura especial de pues este festejo villalvarense que tanto y tanto se estaba esperando para todos ustedes. En unos instantes más vamos a iniciar este protocolo que comprende la debilación de los mojigangos, estas figuras representativas de personajes emblemáticos de este municipio villalvarense, y pues vamos a estar muy pendientes para dárselos a conocer. Gracias. 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 Gracias a ti, amiga Mayra, de verdad, que un error tener que hablar de aquí con nosotros y decirles que sí. Este día empezamos ya con la cabalgata gordita. Ahorita van a ver ustedes toda la fiesta que se genera a partir de este evento tan importante. Ya tenemos por aquí los mojigangos que en un preciso más vamos a develar el rostro y vamos a hacer un día de fiesta, una noche inolvidable para que todas las personas que nos están viendo en en esta transmisión tengan la posibilidad de conocer varios de la transmisión, varios de la transmisión, sobre todo los grupos que funcionan en general, ya no pueden ser varios. ¿Qué hablar de ellos? Quiero decir que todos los amigos que van a participar, tienen que ir, ¿qué son los chicos? Gracias. Salik. Salik. Pues amigos de Archivo Digital, continuamos en esta transmisión. Queremos compartirles estas imágenes previas al inicio de este protocolo. ¿Cómo, cómo ves, Diego, este ambiente que se está viviendo de estas fiestas tan esperadas por todo Colima y Vidal Bárez? Pues se ve un gran ambiente, me parece que va a ser una, una buena cabalgata. Este, creo que ya sea falta, ¿no? Un evento como estos en, en Colima. Así es, y sobre todo, pues después de dos años de ausencia por el tema de COVID, también el tema de seguridad que, pues impidió que se pudieran realizar, por fin hoy llegan estas tan esperadas cabalgatas. Sí, correcto. Este, tendrá, bueno, va a empezar desde aquí, desde el Jardín Núñez y terminará en la petatera, ¿correcto? Es correcto. También por ahí publicamos en redes sociales de Archivo Digital que algunas de estas cabalgatas, sobre todo las diurnas de lunes, miércoles y jueves, van a reducir este trayecto que, pues anteriormente salían desde el Jardín Libertad y, pues, después de hacer este consenso por parte de el Instituto de Festejos, se decidió reducir este, este trayecto para, pues, el tema del tráfico y algunas de las molestias que una cabalgata conlleva. Y va a ser un evento bastante largo, ¿no? Porque hay bastante asistencia, de, tanto de bandas como de caballos. Este, me parece que, bueno, va a ser una cabalgata muy larga, la gente lo estaba esperando ya prácticamente dos o tres años, ¿no?, que nos hacía este, este evento y, bueno, que va a terminar en la Monumental Petatera, que, bueno, la gente ya ansía por verla. Es correcto, Diego, y invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento, vamos a tener la agenda diaria que la van a poder consultar en las redes sociales de Archivo Digital, también en nuestro portal principal, donde, pues, va a poder conocer todas las actividades de estos máximos festejos villalvarenses en nuestras redes sociales. Les compartimos que mañana en punto de las nueve de la mañana, en el recinto ferial, será la inauguración de las fiestas de la villa en su edición 166. Esto, en la entrada principal, ubicada en la avenida Griselda Álvarez, ahí, pues, a un costado de lo que es la Petatera. Perfecto. Y, bueno, recuerden que también a través de Archivo Digital estaremos anunciando todos los eventos que haya en estos, en estas fiestas charrotaurinas y en estas fiestas de Villa de Álvarez 2023. Me parece que ya está prácticamente a nada de comenzar, ¿no?, la cabalgata. Continuamos aquí en vivo a través de Archivo Digital desde el Jardín Núñez, esperando el comienzo de lo que va a ser las fiestas de Villa de Álvarez. Aquí vemos algunos integrantes de la presidencia de Villa de Álvarez. Vemos por ahí a la maestra Tay Gutiérrez, presidenta del municipio de Villa de Álvarez. Gracias. 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 Pues continuamos amigos de Archivo Digital en esta transmisión especial del inicio de los máximos festejos villalvarenses, en esta edición 2023, en este momento por iniciar lo que es la develación de los mojigangos, tenemos estas dos figuras que representan a dos personajes emblemáticos de la vida tradicional de este municipio de Villa de Álvarez, posterior a eso será lo que es la lectura del juramento a San Felipe de Jesús, y después de eso, el inicio de la cabalgata, la primer cabalgata nocturna de esta edición 2023, en el escenario podemos ver a la alcaldesa de este municipio villalvarense, Ester Gutiérrez Andrades, así como a su homóloga del municipio de Colima, Margarita Moreno. También están funcionarios del gobierno del estado, como el subsecretario de Cultura, Emiliano Sizumbo, la delegada de programas del bienestar del gobierno de México en Colima, Viri Valencia, vemos regidores, Memo Toscano, Adrián López, vemos a la diputada, Roberto Rolón, también vemos por acá a la diputada Julia Jiménez, al diputado federal Ríul Rivera, y en ese momento vamos a ceder estos micrófonos al sonido local para escuchar este. La lectura del último juramento, San Felipe de Jesús, y la revelación de la identidad de los mojigangos, con lo que damos inicio a nuestros máximos y centenarios festejos, Charro Taurino de Villa de Álvarez 2023, en su edición número 166. Agradecer la presencia esta noche, de quien trae la representación de nuestra gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva, y me refiero al subsecretario de Cultura del Estado, el licenciado Emilio Sizumbo Quintanilla. Asimismo, nos acompaña la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González. Nos acompaña también la presidenta del patrullado de festejos, Charro Taurinos, y presidenta municipal de Villa de Álvarez, la maestra Esther Gutiérrez Andrade. También es un gusto recibir esta noche, a quien es la delegada de programas de bienestar del gobierno de México en Colima, licenciada Viridiana Valencia Vargas. También nos acompaña, quien es el director general del IFECOL, Rodolfo Aguilar Dávalos. Está con nosotros, nuestra regla de los festejos, Charro Taurinos de Villa de Álvarez, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, Jimena Primera. También está, quien es el director general del instituto festejo, Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, César César Gaitán Colín. Nos acompaña, quien es el secretario del Moral Ayuntamiento, Alfredo Chávez. Asimismo, están con nosotros quienes son integrantes del Gabildo Villa Alvarense. Fuerte el aplauso para ellos. Los diputados federales, Julia Jiménez y Ríul Rivera. La secretaria del Ayuntamiento de Colima, Imelda Mera Sánchez. Agradecer a los funcionarios del Ayuntamiento de Colima y del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Gracias por estar con nosotros. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por su presencia. Fuerte el aplauso para los medios de comunicación. En este momento tendremos la lectura de la última renovación del Juramento San Felipe de Jesús del año de mil novecientos ochenta y dos. A cargo de nuestra presidenta municipal de Villa de Álvarez y presidenta patrón de los festejos, la maestra Tey Gutiérrez. Santo Patrono San Felipe de Jesús, a ti, Padre Creador, a ti, Hijo Redentor, a ti, Espíritu Santificador, que por intersección de San Felipe de Jesús hace cuatrocientos años, has librado nuestra ciudad de calamidades. Agradecemos tu protección e imploramos nuevamente tu misericordia. Nosotros, pueblo de Dios unido a la Iglesia Universal, que busca de la construcción del Reino de Cristo, peregrinamos en esta ciudad de Colima, renovamos hoy la elección que nuestros padres hicieron de San Felipe de Jesús, como su celestial patrón. Por ello, prometemos consagrar esfuerzos y esperanzas de renovación y mejoramiento a la valiosa intersección de San Felipe de Jesús. Nosotros, el obispo y los párrocos de la ciudad de Colima, en nombre propio y en representación del pueblo de Dios, firmamos este compromiso en la misma ciudad a los cuatro días del mes de febrero del año del señor de mil novecientos ochenta y dos. A continuación, en el marco de los quinientos años de Colima, dentro de los cuales hay ciento sesenta y seis años de tradición de nuestros festejos charrotrinos de Villa de Álvarez, se hace un entrega de un merecido reconocimiento a quien tiene más de dieciocho años diseñando y elaborando las cabezas de los mojigangos de nuestras fiestas charrotrinos de Villa de Álvarez, contribuyendo con ello a la preservación y transmisión de la riqueza de nuestro patrimonio cultural y fomentando el amor a nuestras tradiciones. Para ello, este reconocimiento le pedimos al representante de nuestra gobernadora del estado, maestra Indira Vizcano Silva, Emiliano Sizungo, a nuestra presidenta municipal de Villa de Álvarez, la maestra Tey Gutiérrez, y a la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González, hagan entrega de este merecido reconocimiento. Le pedimos a la familia y al doctor Alfonso Cabrera Macedo, puedan pasar a recoger este importante reconocimiento. Gracias. Aquí está este reconocimiento cual el gobierno del estado de Colima hace entrega dentro de los 500 años, en el marco de los 500 años de Colima, dentro de los cuales hay 166 años de tradición. Gracias. 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 Vamos a reservar el tema del reconocimiento, me parece que no han llegado todavía, se quedaron en el camino un poquito atorados, vamos a seguir con la lectura de la semblanza y revelación de la identidad de la mojiganga, y para ello le pedimos al ingeniero César Gaitán, quien es el editor general del estudio festejo de la exposición de Villa de Álvarez, nos haga el honor de leer esta semblanza. Nació un 3 de enero de 1970, fue la sexta hija del matrimonio formado por el señor Carlos Silva Budiño y la señora Senay Damoada Salazar. Su padre fue presidente municipal y presidente del patronato de festejo charrocaulinos, por lo que vivió y disfrutó de cerca nuestra tradición. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Morelos, la secundaria en la Escuela General Manuel Álvarez y su bachillerato en el bachillerato 4 de la Universidad de Corina, todos ellos en nuestro municipio. Estudió diseño de interiores en el Instituto de Diseño de Interiores Héctor Serviño, en el Distrito Federal. En 1980, la reina de la materia estatal de Todos los Santos, fue la primera villalvarense en coronarse reina de este certamen. Fue señorita en 1980 en el mismo presentar a nuestro estado en el Náutico de Palabra y Jovial Belleza, el grupo Televisa la invitó a conducir un programa televisivo en el Colima, Manzanillo es así, para promover el turismo de nuestro estado. Trabajó en el Instituto de Ferias de Colima por varios años y como gerente administrativa de OGSM Consultores. Con quien procuró a su hija Ana Julia en el año 2016-2021, la traición villalvarense. Y este reconocimiento es la ahumada. Mojiganga de esta edición número 161 de nuestros festejos de Chardonnay de Villalvaren 2023, Ana Julia Silva Ahumara. Fuerte el aplauso. Vamos a acercar la Mojiganga de este lado, pedirle presidente por suya. Colima asimismo a la cultura, si pueden acercarse a la Mojiganga que recae en Ana Julia Silva Ahumara. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso, ahí está nuestra mojiganga de este edición 166 de los Cesejo Chavatero y de Villa Alvarez dos mil veintitrés, Ana Julia Silva Tomara. Ahora en este momento vamos a tener la lectura de la semblanza del mojigango y les cedemos el oso la voz a un familiar a Claudia Cervantes, su nieta. Hijo de campesinos Nicolás Cervantes y María Gómez, nació en Villa de Álvarez el catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve. Sin oportunidad de estudio, su vida transcurriría en trabajos de la misma índole que su familia, desde las reinas de Cuyutlán hasta la venta de lotes en el mercado, culminó el dinero en el ayuntamiento de Villa de Álvarez. Hace 21 años se casó con la señora Guadalupe Amezcua, matrimonio del cual tuvo fruto ocho hijos convirtiéndose en un hombre de familia. La historia de un señor de Guarachis, en la década de los cincuenta, a invitación del señor Salvador Martínez, participando por primer lugar como constructor de lo que hoy es la artesanía más grande del mundo, la petatera. Pero no sería hasta el año de mil novecientos ochenta y siete que tras el retiro de su antecesor, el señor Rafael Carrillo, alias Tomaría la batuta de dicho monumento. Durante su trayectoria, como encargado y producto de su pasión a nuestras fiestas, lograría mejoras y modificaciones a la construcción. Además, lo que para algunos hoy es una tradición para familia y amigos, pues se va con el señor Antonio Montenegro, en el año de mil novecientos ochenta y siete. Sin embargo, fiel a la tradición, continuaría a participe con su familia como constructor y tabladero hasta el año dos mil ocho. A los ochenta y nueve años, fallece el señor Ramón Cervantes Gómez, dejando lo que para su familia hoy es en nombre de la familia Cervantes Amezcua, agradecemos a la maestra Tey y al instituto la oportunidad de que nuestro padre, abuelo, y bisabuelo, sea un digno representante de la tradición villalvarense como Mojigango en esta división ciento sesenta y seis de los festejos charrectorinos de Villa de Álvarez. Ramón Cervantes Gómez es en Mojigango de esta edición número ciento sesenta y seis de nuestros festejos de charrectorinos de Villa de Álvarez dos mil veintitrés. Fuerte el aplauso para Ramón Cervantes Gómez en paz descanse y para su familia que está aquí vamos a acercar el Mojigango también para de velar su rostro Gracias. 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 Bueno, así es, amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo. Bueno, está a nada de arrancar ya la cabalgata nocturna de Villa de Álvarez. En este momento nuestra presidenta municipal va a pedir permiso para usar el sombrero de Escaramucera, el sombrero Colimote, a los charros porque viene de Escaramucera. Muy buenas noches, pido permiso a nuestros charros para poder portar este sombrero en honor a todos nuestros artesanos de Villa de Álvarez. Permiso. Así es como inician estos festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez. De esta manera iniciamos nuestras fiestas. ¡Que viva la fiesta de Villa de Álvarez! ¡Que viva la fiesta de Villa de Álvarez! ¡Que viva la fiesta de Villa de Álvarez! ¡Viva! Pues amigos de Archivo Digital, como ya lo vieron completamente en directo desde este punto del Jardín Núñez, Ana Julia Silva Ahumada representa este año a la mojiganga de los festejos charrotaurinos Villa de Álvarez 2023. También Ramón Cervantes Gómez, él es el mojiganga de este año, representando los máximos festejos en Villa de Álvarez. Y con esto arrancamos, arrancamos esta cabalgata nocturna. Les vamos a dar una panorámica de todas las personas que se encuentran en este momento. Escuchemos al subsecretario de Cultura. Fiesta charrotaurinas de Villa de Álvarez, muy agradecido con la invitación que nos hizo la presidenta municipal, la maestra Esther Gutiérrez. Y por supuesto, ya hemos tenido, de hecho, ya iniciamos con la participación de la subsecretaría de Cultura aquí en las fiestas de la Villa. Ahora en la misa San Felipe Santo Patrono de Villa de Álvarez, tuvimos la participación del ballet folclórico de la subsecretaría de Cultura. Estuvo presente por ahí una delegación de artistas de nuestra institución. Y pues bueno, ya iniciamos a participar, esto también hay que decirlo, como parte del marco de los 500 años de la fundación de la primera Villa de Colima. Estamos haciendo equipo todos los municipios para que se proyecte Colima a nivel no solamente regional, sino también nacional. Y por qué no, de manera internacional. Por ahí Turismo tuvo también una participación con la presidenta municipal, donde estuvo llevando parte del patrimonio inmaterial de nuestro estado a Estados Unidos para generar estas visitas turísticas de nuestros paisanos. Y pues bueno, muy contentos. La verdad es que un evento muy bonito, como siempre, está por iniciar la cabalgata en este momento, la primer cabalgata de las fiestas. Y pues bueno, invitarlos a que vayan a la artesanía más grande del mundo, la petatera, que tiene más de 400 años, ¿no? Que podemos disfrutarla aquí en nuestro municipio de Villa de Álvarez. Y que bueno, estén pendientes también de la agenda cultural que tiene la petatera. Y pues por ahí nos vemos. Así es, estaremos. Abrazo a todos, hasta luego. Amigos de Archivo Digital, continuamos en esta cobertura especial en directo desde lo que es el inicio de esta cabalgata nocturna, como parte de los festejos Villa de Álvarez 2023. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Archivo Digital por seguir esta transmisión. Les agradecemos darle like, compartir para que todas y sus familiares y amigos puedan disfrutar también de esta transmisión a través de Archivo Digital Colima. Les recordamos que tenemos la agenda, tenemos la agenda diaria, mañana está la inauguración, la inauguración de lo que es el recinto ferial a partir de las nueve de la mañana. A partir de las nueve de la mañana vemos a los payasos que ya están con toda la actitud aquí en esta inauguración. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando, aquí estamos completamente en vivo, desde el inicio de las fiestas Charro Taurinas, Villa de Álvarez 2023. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. También el día de mañana, 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 sábado 11 de febrero, continúan los festejos, va a estar a las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo, va a estar la presentación de Joel Lara, cantante de género ranchero. A las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo, va a estar la presentación de Sergio Armando de la Voz Joven de Colima. Y para finalizar el día de mañana, sábado 11 de febrero, a las 9, a las 9 de la noche en la Plaza La Petatera, el primer concurso Elite Caballo Bailador. El rey de la Petatera, con la presentación artística de banda La Patrona, Jesús Ullarte y banda El Mexicano. Y para finalizar el día de mañana, sábado 11 de febrero, continúan los festejos. Charro Taurinos Villa de Álvarez 2023, compártanla para que sus amigos primos que nos encuentran aquí en Colima puedan observar esta bonita tradición, estamos en el inicio de los festejos Charro Taurinas Villa de Álvarez 2023 ¡Suscríbete! 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 En estos momentos va pasando la Banda Coya de Oro de Manzanillo, Colima, en el inicio de los festejos Charro Taurinos Villa de Álvarez 2023 ¡Gracias! Y Música Música Así es amigos de Archivo Digital estamos aquí completamente en vivo desde el inicio de las fiestas charrotaurinas Villa de Álvarez 2023 aquí desde la capital de Colima estamos completamente en vivo Música 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 Música